Seguimos peleando y ratificamos nuestra postura, que es que no se cierre ni un solo curso ni un solo grado. Vamos a seguir peleando en ese sentido y convocamos a la comunidad educativa, a los padres, a los estudiantes y a los docentes a movilizarse el jueves 12 a las 18 horas a la legislatura para entregar las más de 50.000 firmas en contra del cierre de cursos y grados. Esto no es lo de las juntas de clasificación, no es el salario docente, es que unifican cursos de manera tal que un curso con 13 chicos y un curso con 12 chicos unifican en un grado de 25 chicos. Pedagógicamente es un error. Un curso con 13 chicos es un curso amigable para que se incorporen niños con necesidades especiales o niños con dificultades del aprendizaje. No es amontonando chicos como se solucionan los conflictos educativos, sino que es construyendo escuelas. Ahora bien, nosotros vamos a mantener abiertas las escuelas porque es el gobierno el que quiere cerrar grados. Nosotros vamos a mantener abiertas las escuelas y vamos a movilizarnos el jueves con padres, con estudiantes, con docentes para entregar 50.000 firmas para que ni un solo grado se cierre en la ciudad de Buenos Aires. Una reunión vergonzosa en la que ni siquiera nos dieron una fotocopia con la disposición que dicen que anunciaron. Lo que veníamos anunciando antes de la reunión, que veníamos acá a la nada, a escuchar lo mismo que ya había sido público, a ser espectadores privilegiados de un anuncio que ya se había hecho a la mañana, fue lo que sucedió. Por lo tanto, anunciaron el cierre de 96 cursos, la fusión, el eufemismo que usan es la fusión, pero todos sabemos que eso significa cierre, y la apertura a futuro de 220 secciones, sin aclarar dónde van a ser, cómo se va a ser y cuándo se van a realizar. Por lo tanto, ante esta nueva burla a los docentes, ADEMIS ratifica una vez más el paro para el día de mañana y la movilización a las 14 horas estamos concentrándonos en la avenida de Machu y Chacabuco para de allí marchar a la legislatura porteña. Estamos creando 131 secciones en toda la ciudad de Buenos Aires, obviamente la mayoría de ellas en zona sur de la ciudad. Esto se compone de secciones en inicial, en primaria y en media, y es la diferencia entre las 96 secciones que se están fusionando y las más de 220 que se están creando, repito, en la zona sur de la ciudad, donde son más necesarias. Son escuelas nuevas, secciones nuevas, desdoblamiento de grados en escuelas primarias de la zona sur, creación del cargo del segundo profesor en los cargos que hace falta, apertura de las 52 salas de inicial en aulas que se están habilitando por la fusión, por lo tanto hay una precisión absoluta, obviamente se la acercamos después a ustedes, pero cada una de esas secciones tiene una dirección de una escuela donde se va a abrir. Creo en el subsidio de la escuela privada. Creo que es una política revisable, creo que la inversión del aporte de la subsidio de la educación privada es una cuestión que hay que controlar y lo hacemos, pero creo que ese tema, y se lo he planteado a los gremios desde el primer día que me senté en este ministerio, es un tema que hay que discutir en la legislatura porteña, porque acá hay una ley que establece los mecanismos por los cuales las escuelas reciben aportes.